Confianza, dedicación, todo lo que necesitas para cambiar el mundo. ¿Y si existiera un banco en el que poder conciar, comprometido con su gente y sus proyectos? No existe un banco así, existe una caja. Caja Rural de Extremadura. Es muy triste, ¿no? Que el final de un edificio emblemático en Almendralejo, que se suponía o que estaba destinado a crear sinergias positivas, no solamente en ese edificio, sino a dinamizar una zona francamente deprimida, desde que los industriales abandonaron con engaños y mentiras, como le acaban de decir al alcalde, ese sitio. Pues es triste que este sea el final de la Plaza del Mercado tal y como la hemos conocido hasta el día de hoy. Porque no han querido ni debatir la moción. Es verdad que no esperábamos tampoco que por primera vez se debatiera una moción. Eso sí, hoy les ha dado por responder. No responder, por hablar y hacer mítines políticos. Me imagino que también aprovechando el momento, ¿no? Yo de verdad estoy muy triste porque ya lo he manifestado en muchas ocasiones. Soy de allí, de ese barrio, y me da muchísima pena que al final el capricho, lo siento, vaya a llevar a esto así. Hemos sido conocedores de que se han estado reuniendo con la gente contándole muchas mentiras. Es que se le ha llegado a decir a la gente, no a estos industriales, a los que nunca se les ha atendido. Se les ha dicho a ciudadanos que pertenecen a distintos colectivos, el alcalde se ha reunido con ellos y les ha dicho que tenían ellos que pagar la obra de remodelación del mercado y que entonces las tasas serían carísimas. ¿Cómo se le puede decir eso a gente vulnerable? Y hablo con conocimiento de causa. Porque la gente se cree que el alcalde no miente y quiero, de verdad, utilizar los medios de comunicación para decir que qué falsedad. ¿Acaso la gente que está explotando los kioscos, el kiosco de la piedad, paga esos 100.000 euros que costó el kiosco? ¿Cómo se le puede reunir uno con personas mayores y decirle que no se pueden volver al mercado porque tendrían que pagar tasas altísimas que supusieran los dos millones y pico de la obra? ¿Acaso pagamos la cubierta del campo del futbolito los padres que llevan allí a sus niños a jugar a la pelota? ¿Pero esto qué es? Yo, de verdad, estoy súper triste, repito, por la manipulación a la que están sometiendo determinados colectivos de ciudadanos de esta ciudad. Y una manipulación como la que afortunadamente abortaron, que era reunir a todos los empleados de este ayuntamiento, para contar su verdad, que no es la verdad. Porque decirle a los ciudadanos que si se remodela la plaza del mercado tienen que pagar tasas que cubran los gastos, repito, eso es mentira. Porque que yo sepa, los kioscos de la piedad no los pagan los que los explotan. Bueno, no sabemos quién nos explota porque ya han visto ustedes que otra vez no nos han contestado. Entonces, yo, de verdad, y repito, estoy triste. Nosotros ya les hemos anunciado en el transcurso del pleno que vamos a interponer un recurso de reposición, que es la vía previa al contencioso administrativo, que es lo que podemos hacer en estos momentos. Evidentemente, no podemos recurrir directamente al contencioso porque somos parte de este pleno y primero será el recurso de reposición. Y, desde luego, hoy ustedes han intentado responder a su manera, ofendiendo, faltando al respeto, a lo que estamos habituados. Qué bien que hoy haya habido más gente, aparte de ustedes, que vea la verdadera cara de estos señores, ¿no? Lo que he dicho también en el transcurso del pleno. Le hemos interpuesto tres crellas criminales por la violación al no acceso a la información, tanto al señor Lobato como al señor Lallave como al señor Bravo. En este caso son nominales porque son peticiones de información que no se nos han atendido. Y se nos ha vuelto a decir aquella excusa de que los servicios municipales tienen mucho trabajo. Ya les dijo un juzgado de Mérida, como ustedes bien recuerdan, un contencioso administrativo, les dijo que eso no era nunca una excusa, sino por un empleado público que te lo dé otro. Sin embargo, se han seguido burlando de nosotros y hasta aquí hemos llegado. Entonces, hemos puesto crellas criminales, repito, admitidas a trámite por el juzgado, aquí en Almendralejo, contra estas tres heriles. Lo demás del pleno, pues, como siempre. Una modificación de un plan de 1996, yo creo que habla por sí misma. Cuando llegaron al ayuntamiento pensando o diciendo que el plan general municipal se arreglaba en un consejero y cantar, pues aquí estamos más de siete años después sin plan general municipal y entonces hay que seguir parcheando el del 96. El resto, un reconocimiento extrajudicial de crédito es que tú te has gastado más dinero del que tenías. Punto. Si no te gusta, pues no te gusta. Reconocimiento extrajudicial, es decir, antes de tener que ir a la justicia con el proveedor, antes de tener que ir a la justicia con el proveedor para que la justicia me obligue a pagar, pues digo, venga, hago un reconocimiento extrajudicial y lo pago. Y eso es lo que ha pasado hoy con la diputación. Y repito, faltan todavía más de 400.000 euros de cespa, que también se gastaron sin control, porque fiestas y chuflitainas, muchas, pero acción y trabajo, poco. Yo, vamos, termino simplemente diciendo eso, que yo confiaba honestamente en que recapacitaran, de verdad, confiaba en que se dieran cuenta que un edificio en el centro de Almendralejo no vale para aulas, que para aulas vale cualquier edificio en cualquier ubicación. Nadie está diciendo que no sean necesarios. Pero, al final, desgraciadamente, una zona que siempre fue un motor de la economía local y que conectaba ese corredor comercial del que siempre hemos hablado, de Francisco Pizarro, Cervantes, Viñas, Bailén, etcétera, etcétera, pues, lamentablemente, hoy hemos asistido a la defunción, nada más y nada menos que de la Plaza del Mercado. Pleno en el cual se han tramitado dos expedientes urbanísticos y dos expedientes presupuestarios. Los expedientes urbanísticos de los dos, el más importante es una modificación puntual del plan del 96, que una empresa, pues, ha solicitado al Ayuntamiento de Almendralejo su modificación, atendiendo a dos cuestiones principalmente. Una es el cambio de uso del suelo, un uso residencial, que a día de hoy está clasificado para ese suelo, a un uso comercial, terciario comercial, que le permita el desarrollo de una actividad económica, que es la que predomina a día de hoy en la zona, en la manzana que se describe en el expediente. Es la manzana que discurre entre la antigua Travesía Nacional 630, la Avenida de Arrúa y la calle La Minita. Concretamente, en esa manzana ha estado durante muchos años la empresa local Bodegas Ortiz. Bien, pues, este expediente se tramita con aprobación inicial, hay que someterlo a información pública y también hay que recabar una serie de informes sectoriales, para lo cual se va a mandar a la nueva comisión de coordinación sectorial que la Junta de Extremadura ha creado a tal fin. Otra de las cuestiones que se plantea en dicha modificación es que en la manzana se determinaba la obtención de un sistema general viario para continuar con la antigua travesía al frente y acabar en una intersección perpendicular con la Avenida de Arrúa. A día de hoy, de todos es conocido que es una innecesidad, no es necesario, así se ha visto en el Pleno, que ambos grupos hemos considerado que es innecesario y, aparte de eso, tiene unas dificultades técnicas importantes por el desnivel que hay en la vía. Por lo tanto, por unanimidad se ha aprobado y seguimos con la tramitación. El segundo expediente urbanístico es la denominación de un vial. Un vial que durante todos estos años no ha tenido ningún nombre y, bueno, pues a instancia de los interesados y en cumplimiento de lo que estamos obligados a la Administración, pues se le ha denominado como travesía que retrasa sonada con el fin de no perjudicar mucho allá donde ya existe ese nombre y no tener que hacer muchas modificaciones. En cuanto a los expedientes presupuestarios, que solo han sido aprobados por el voto del grupo municipal que represento, pues son expedientes, uno de ellos de trámite y a consecuencia de uno anterior. Es decir, el Pleno de la Corporación del mes de mayo aprobó un expediente de suplemento de crédito que provoca que un documento que forma parte del presupuesto, que se llama anexo de inversiones, donde se recogen todas y cada una de las inversiones previstas, pues también se tenga que modificar. El segundo expediente es un expediente que viene por primera vez este año 2018, por eso es el expediente 1 barra 2018 de reconocimiento extrajudicial de crédito. Y es la segunda vez que, durante nuestra etapa como equipo de Gobierno, hemos tenido que tramitar. Es un expediente en el que incorporamos al presupuesto vigente una partida superior en poca cuantía a 115.000 euros que estaba contabilizada en una cuenta transitoria llamada partidas pendientes de aplicación y que recogía ese importe del coste que supone para el ayuntamiento la gestión del cobro del hogar que no pudo ser reconocido en el presupuesto del año 2016 al no tener suficiente financiación para ello. En este año 2018, una vez analizado las cuentas, el presupuesto y una primera liquidación semestral del presupuesto de gasto, podemos asumir ese importe y podemos incorporarlo al presupuesto municipal. Por último, y tras las exposiciones de la alcaldía de presidencia, el grupo de la oposición ha presentado una moción por urgencia en la cual se solicitaba la paralización de un expediente administrativo, un expediente administrativo de contratación que está en curso, que está iniciado debidamente con todos los informes preceptivos y que la solicitud se ha intentado justificar como urgente y mi grupo, el grupo que represento, lo que entiende no es si es urgente o no es urgente lo que sí ha considerado y así lo he expresado ante la opinión pública, es que es incongruente. Es incongruente porque no hace mucho en este mismo pleno el Partido Socialista aprobó una estrategia EDUSI en la que claramente dentro del objetivo temático número 9 establecía como línea de actuación la reforma del edificio destinado a mercado de abastos como centro sociocultural. Ese apoyo en su momento del Partido Socialista hoy ha cambiado, ya no se apoya dicho proyecto y es lo que hace que se presente esa moción y es lo que hace que justifique nuestra consideración de incongruente. Cada grupo considera oportuno cuando cambia de opinión en los asuntos, el por qué lo hace. Nosotros defendemos que el expediente sea tramitado como legalmente está establecido. Hemos dicho por activa o por pasiva que la implantación es un centro sociocultural y se han realizado los proyectos, el anteproyecto oportuno para ello. Bueno, en primer lugar ha habido empresarios del mercado y mucha más gente como público que normalmente suele asistir a las sesiones plenarias. Los comerciantes o los industriales del mercado tienen una asociación, una asociación que se llama ACOMER y es la que hasta hace poco ha sido la interlocutora de los empresarios que allí ejercen su actividad con el ayuntamiento. Como asociación que es, tiene el derecho a intermediar y a ser interlocutor, para eso se creó, y solicitar del ayuntamiento de Almendralejo una reunión. Pero a día de hoy la asociación ACOMER no ha registrado ninguna petición de reunión de ningún tipo, si es cierto que hoy hemos visto que hay empresarios que ejercen sus actividades en el mercado, que han venido a asistir a esta sesión plenaria, pero como tal no se ha solicitado ninguna reunión con el equipo de Gobierno. No puedo entrar a valorar lo que es lógico o no. Es lógico porque es tan legítimo en su opinión como la mía. Lo que sí le digo es que el equipo de Gobierno, dentro de sus funciones y sus competencias, ha creído oportuno reunirse con las barriadas, como viene siendo habitual, como viene siendo habitual, ha decidido reunirse con diferentes colectivos de la sociedad, que no es la primera vez que se reúne, sea la SENSE, coordinadora de vecinos, asociaciones de vecinos de forma individual, plataforma de la sanidad pública y un largo etcétera. Y creo que entra dentro de las competencias de un equipo de Gobierno que se puede considerar y lógico o lógico, pero no entiendo que solo exista una verdad. Es extemporáneo o totalmente lo que usted propone. Hay un expediente administrativo en curso, en el cual finaliza el plazo de presentación de ofertas el próximo 6 de agosto, y ese expediente administrativo hay que concluirlo. Piense usted que hay interesados en el expediente en que la paralización, la renuncia o el desestimiento del mismo puede incurrir en unas penalidades que el ayuntamiento tendría que asumir. Por lo tanto, la decisión se tomó, se aprobó una estrategia EDUCI que contemplaba esta actuación, se ha llevado a cabo la primera contratación de las obras con cargo de los expedientes EDUCI, y luego vendrá una segunda y luego vendrá una tercera. ¿Y cuáles son? Las hemos explicado por activa y por pasiva. La remodelación de la plaza de Extremadura, las actuaciones de eficiencia energética para la renovación del alumbrado público y conversión en un alumbrado deficiente, la reforma del Palacio de Justicia, y todas aquellas actuaciones que se puedan realizar en el casco urbano de Almendralejo que tiendan a la mejora de la accesibilidad, consiguiendo esa semipeatonalización que ya existe hoy en día, y que garantiza que los ciudadanos puedan transitar libremente y que la circulación de los vehículos no sea un obstáculo. Es decir, que la estrategia EDUCI está, que las decisiones están tomadas, que lo único que se ha hecho es ejecutar la primera, pero que habrá que ejecutar el resto, porque no olvidemos que para la ejecución de este proyecto subvencionado con fondos europeos hay un inicio y un fin, hay unos plazos que hay que cumplir.